Con el propósito de valorar el presente y vislumbrar los caminos e ideas que podrán acompañar la arquitectura contemporánea en los años por venir, a partir del jueves 13 de marzo y hasta el 11 de abril se expondrá la muestra 21 jóvenes arquitectos mexicanos en el Centro Cultural Plaza Fánima. Esta muestra está integrada por 20 maquetas y 87 láminas de proyectos arquitectónicos actuales y es realizada por una selección de jóvenes arquitectos de diversas partes de la República Mexicana. Al dar a conocer esto, el Secretario de Desarrollo Cultural de San Pedro, Miguel Ángel Meléndez, señaló que esta exposición, que es promovida por la UNAM y patrocinada por la empresa Panel Rey, se inauguró hace año y medio en la Ciudad de México y actualmente hace una gira por el país, siendo San Pedro su tercera sede. Asimismo que su exposición en San Pedro cobra realce por ser esta una ciudad tan dinámica en el tema de la construcción y desarrollo urbano. Durante la presentación, el licenciado Miguel Ángel Meléndez estuvo acompañado por Gilberto Rodríguez y Agustín Landa Ruilova, participantes de la exposición, así como Ramiro Dávila de Panel Rey y César Aristóteles García, coordinador del Centro Cultural Plaza Fánima. De esta manera, San Pedro demuestra su compromiso por el arte y la cultura.